Feliz año quizá te sorprenda que hoy estemos aquí siendo sábado 1 de enero de 2022 pero nos gustaría darte una sorpresa y si nos estás viendo en vídeo verás que estamos muy bien acompañados el uno por el otro y el otro por el uno y por el tercero episodio especial primero de año una maravilla, no sé a quién se le ocurrió la idea pero qué gran idea bueno pues ya sabéis yo soy Quique Gonzalo, aprendiz en felicitarte el primer día del año para que empieces bien con Kenzo yo soy Egon Sanas, aprendiz en cumplir mis buenos propósitos del año nuevo y yo soy Raúl Hernández, aprendiz de 2022, ya ves tres por el precio de uno y esto no pasa nunca, de hecho no había pasado nunca, el estar en vivo los tres juntos si nos estás viendo en Youtube pues verás además que estamos en un sitio un marco incorporable que diría Lina Morgan entonces es un episodio muy especial y además queremos hacerlo especial por la fecha y darle este tono que tienen las cosas estas épocas del año de mirar un poquito para atrás repasar nuestro 2021 y hablar de futuro hablar de 2022 y nuestros planes para el podcast para Kenzo y para ti también ¿Cuál es la idea de la sorpresa de hoy? que nosotros todavía no hemos entrado en 2021 estamos en el parador de Sigüenza haciendo nuestra quedada Kenzo anual en la que hacemos la retrospectiva de cómo ha ido el año de cómo vamos a afrontar el 2022 y queríamos compartir también contigo ya no sólo lo que nosotros vamos a hacer sino que te vamos a aportar durante este año y una gran sorpresa vamos a retomar los retos con uno muy especial ¿verdad Gerún? si puedes anticipar algo para que se quede ahí como anzuelo hasta el final no sé no sé ¿qué se me ocurre para el 1 de enero como reto? no sé ¿qué es un reto típico para el 1 de enero? no en total 2021 ha sido un gran año para Kenzo básicamente porque hemos ido de 2 a 3 hemos incrementado 50% lo que es Kenzo estos números son vamos irrepetibles un crecimiento del 50% aunque sólo sea y si miramos volumen todavía más volumen físico volumen volumétrico volumen volumétrico bueno pues la idea de hoy es realizar una retrospectiva de 2021 y también darte las pautas para que tú puedas llevarla a cabo en tu vida por la importancia que mantiene el saber de dónde venimos y entender también la segunda parte hacia dónde vamos y como decía Gerún el reto va a ser propósito de año nuevo claro pero ya tengas 20, 30, 40, 50, 60 años va a ser la primera vez te aseguramos que cumplas tu propósito el que te marques de año nuevo porque lo vamos a hacer a través de un reto que eso llegará justo al final así que yo creo que para comenzar retrospectiva de 2021 ¿cómo os ha ido el año chicos? pues no sé si empezar yo porque voy a empezar un poco dramático pero para mí 2021 ha sido un año muy intenso en lo personal y en lo emocional lo sigue siendo a día de hoy que estamos grabando y lo seguirá siendo en el 1 de enero cuando entramos en el año nuevo pero bueno básicamente no tiene mucho misterio que es que me estoy divorciando mi mujer y yo nos estamos divorciando después de 20 años juntos ¿no? y eso obviamente es una de esas circunstancias vitales que te remueven en muchos aspectos y cuando hablamos de efectividad y de productividad pues es una de esas piedras grandes que de repente tienes que colocar pero es un proceso además tiene ese carácter de proceso ¿no? de viaje que me ha permitido también sacar muchos aprendizajes y eso es algo que en Kenso ya sabes que nos gusta hacer mucho ¿no? el extraer aprendizajes de todo lo que nos pasa y ver cómo podemos utilizarlo pues para seguir creciendo y para seguir haciendo cosas distintas ¿no? y me gustaría compartir pues tres aprendizajes con poco drama el primero tiene que ver con la impermanencia la impermanencia que es un concepto muy ligado al budismo ¿no? que viene a decir que todo en la vida pasa lo bueno y lo malo y hasta la propia vida ¿no? las relaciones pues empiezan fluyen y terminan los proyectos empiezan fluyen y terminan la propia vida empieza fluye y termina y el aprender a vivir en carne propia esa experiencia con algo tan tan relevante pues me ha traído mucho ese concepto a mi día a día ¿no? y en vez de vivirlo pues con esa resistencia que es la tendencia natural humana ¿no? a aferrarse y el apego a las cosas pues me ha permitido reflexionar mucho sobre ese desapego que no significa que te dé todo igual pero sí que aprender a disfrutar de las cosas mientras duran y a aceptar con naturalidad que dejan de durar y que fluyen por lo cual ese aprendizaje de impermanencia pues para mí está siendo muy muy tangible muy real y muy aprovechado un segundo aprendizaje vinculado con todo esto tiene que ver con la aceptación radical la aceptación radical es un concepto que ha popularizado Tara Branch en su libro aceptación radical ahí no se no se busque mucho y tiene que ver también con con esa visión de aceptar lo que venga de no pelearse con las cosas que vienen cuando vienen el planteamiento que también es muy muy budista tiene que ver con ese pensar que mucho del sufrimiento que vivimos tiene que ver con que nos resistimos a que la realidad es como es y no como nos gustaría que fuera entonces vinculado con ese concepto anterior de impermanencia es como bueno pues oye lo que viene hay que hay que vivirlo y además hay que vivirlo de forma plenamente consciente porque uno de los riesgos que tenemos en la vida es resistirnos a las cosas que no nos gustan intentar apartarlas intentar no mirarlas y el otro riesgo es que nos enganchemos a ellas que oye pues ante el duelo ante la pena ante la rabia ante cualquier tipo de emoción que pueda surgir pues nos quedemos enganchados ahí y no permanezcamos y el concepto de aceptación radical implica aceptar todo lo que venga pero sin engancharse a ello entonces el aprender a vivir pues un proceso como el que yo he vivido estoy viviendo es obviamente un torbellino en muchos aspectos emocionales logísticos afectivos en fin de mil colores y el poder pasar por todas esas etapas viviéndolas con naturalidad y con con entereza y sabiendo que nacen y fluyen ni desaparecen pues también es un aprendizaje y una forma de llevar los altibajos de la vida que a todos nos van a venir en un momento u otro entonces impermanencia aceptación radical y un tercero y me voy a poner un poco moñas pero pero tiene que ver nos gustan los moñas lo sé lo sé por eso me habéis fichado no tiene que ver con con el amor con el amor y su sus formas cambiantes y como el amor pues en un momento determinado te impulsa a conocer a alguien y te impulsa a formar un proyecto de vida común y te impulsa a vivir durante muchos años con con alguien y a crear una familia y como el amor evoluciona y no necesariamente termina sino que permanece pero de otra forma y y en este proceso que yo estoy viviendo pues sigue habiendo mucho amor evolucionado pero es un amor que nos ha permitido hablar con mucha honestidad nos ha permitido tratarnos con mucho respeto a lo largo de obviamente estas cosas no pasan de un día para otro sino que son muchos meses de conversaciones y de situaciones y demás entonces el vivirlo con respeto y nos está permitiendo redefinir nuestra relación de una manera distinta pero sabiendo que vamos a estar el uno en la vida del otro y viceversa y es algo de lo que me siento particularmente orgulloso en la parte que me toca y agradecido en la parte que le toca a ella porque las sensaciones que nos hemos dejado muchas menos plumas en la gatera o muchos menos pelos en la gatera de los que a lo mejor en otras condiciones hubiera pasado con lo cual es una transición que obviamente tiene sus dificultades y sus momentos pero que estamos pasando al otro lado con la sensación de que hay mucho por hacer y con la sensación de seguir teniendo el uno en el otro pues unos compañeros de vida más allá de que por los niños y estas cosas que se dicen sino porque de verdad pues hay algo ahí sólido entonces también le estoy dando muchas vueltas a eso al no aferrarnos a una idea concreta del amor que tiene que ser así y así sino también aceptar la fluidez de ese amor y aprender a adaptar nuestras vidas a los distintos momentos y no sé yo si tenía que haber empezado yo porque claro he marcado un tono que ahora a ver que esto como lo pero francamente mi 2021 ha tenido mucho a ver con esto y obviamente pues pasa a 2022 en un momento de redefinición de renacimiento de impulso de pues eso de nueva etapa entonces esto que suele decirse de que las fechas los solsticios los cambios de periodo son como momentos de corte y de pues en mi caso tiene un matiz especial donde el 2021 y el 2022 no se van a aparecer mucho pues por necesidad vamos pero tres grandes aprendizajes la impermanencia aceptación radical y amor que esto lo podemos aplicar tanto al día a día personal como profesional dos cuestiones Raúl que yo creo que para la oyente o el oyente que esté ahora mismo preguntándose si merece hacer una retrospectiva que estamos en uno de enero para ti cuál es el beneficio de haber hecho una retrospectiva de tu año y la segunda cómo te planteas el proceso para qué preguntas te haces para poder realizar esa retrospectiva a ver es verdad que en mi caso la retrospectiva es un ejercicio como muy identificado en el día a día con lo cual vas haciendo retrospectivas muy a lo largo del año y quizás el momento de corte no es tan relevante pero sí que me gusta siempre hacer esa reflexión y el valor que aporta sobre todo es como un punto de una piedra de toque es un momento de parar es un momento de definir las grandes líneas sobre todo para el año siguiente muchas veces cuando pensamos en cómo queremos que sea nuestro próximo periodo da igual que sea el día la semana el mes o en este caso el año tenemos que marcar unas grandes líneas estratégicas porque normalmente si no marcas unas líneas muy claras es muy fácil diluirse y salirse de la rutina y en el día a día yo suelo decir que las empresas estaría bien que la estrategia tendría que ser un cartel puesto en la pared es decir tendría que ser un recordatorio permanente de qué hemos decidido hacer en conjunto y cada vez que hagamos algo en el día a día miremos el cartelito y digamos estamos siendo coherentes con ese camino que nos hemos marcado o no porque si no está ahí ese recordatorio es muy fácil caer en rutinas y a nivel personal creo que pasa lo mismo creo que si definimos que este va a ser el año de la reconstrucción personal pues entonces no puedes caer tendrías que estar habitualmente diciendo oye chequeando si estoy siendo coherente con esto que me he planteado si estoy diciendo que va a ser el año de yo que sé de perder peso pues debería ser coherente entonces yo creo que ese es el valor que tienen las retrospectivas de plantear líneas y sobre todo de aprendizaje de cosas que han funcionado bien reforzarlas porque decir oye este es el buen camino tengo que seguir haciendo esto y cosas que crees que podrían hacerse mejor tomar un propósito claro de hacerlas mejor creo que eso es el gran valor de las retrospectivas tanto a nivel personal como organizativo una cosa más ya sé que el año pasado has empezado con un herramienta que se llama el Gier Compass yo también utilizo que si no lo conoces es una plantilla que puedes descargar ya dejamos el enlace aquí abajo bueno de hecho yo oí hablar de Gier Compass en un podcast muy interesante no sé si habéis oído hablar de él se llama Kenso y estaba guay la verdad es que me gustó mucho básicamente es una plantilla de varias páginas con preguntas para ayudarte a reflexionar y al final una de las cosas que saques de esto es un tema para el año ¿te recuerdas del tema que pusiste el año pasado? pues mira la verdad es que el año pasado estaba yo para pocos porque la sensación esa de vorágine y de y de supervivencia bueno vamos a ir viendo cómo pasan pero por ejemplo sí que recuerdo la de hace dos años me propuse como cuatro grandes temas y uno de ellos tenía que ver con el humor es decir el ser consciente de mi de mi grumposidad de lo gruñón que puedo llegar a ser y cómo es importante aceptar la relación con los demás pues con otro con otro humor otro de los elementos tenía que ver con generar relación como soy introvertido tengo tendencia a a al cocooning ¿no? que es un término del que hablábamos ayer ¿no? pues esa tendencia oye yo me hago bolita me quedo en la cama y que sea lo que lo que tenga que ser y y ese punto también estaba ahí ¿no? el plantearme salir al mundo establecer relaciones sin un objetivo claro pero sí moverme más porque si me muevo más pasarán más cosas pues esos eran mis yo creo que fueron del 2020 dos de las de las líneas maestras que me planteé claro obviamente 2020 era también un año especial y por tanto claro 2020 como propósito de año no estaba muy bien luego se vieron un poquito truncados por muchos motivos expresivamente el tema de relaciones personales ha sido complicado pero bueno fíjate que aún así aunque las condiciones pero dices si tengo eso en mente en vez de dejar que la pandemia me encierre más en mi tendencia natural voy a luchar contra eso voy a intentar conectar con gente aunque mi ser natural no lo pidiera pues tener esas guías te ayuda a darle esa esa coherencia y esa esa vía al año genial y en tu caso Gerún en mi caso tu retrospectiva de 2021 mi retrospectiva tres aprendizajes el primero tiene que ver con el episodio que hemos publicado hace poco de las 7 más 1 fórmulas porque yo he descubierto este año otra fórmula más que es el 1 más 1 es mucho más que 2 y el 2 más 1 es mucho más que 3 1 más 1 son 7 ¿qué quiero decir con esto? vale justo también este año hace un mes pues mi propio proyecto Canasto que es un blog que lanzó hace muchos años cumple 15 años y si yo comparo lo que yo he hecho en solitario con este proyecto Canasto y lo comparo por ejemplo con los 5 años que estaba con Quique pues veo que en 5 años nosotros 2 hemos conseguido casi para mí hemos conseguido un impacto mucho más grande que yo en solitario en 15 años pero eso el 1 más 1 es mucho más que 2 y ya he mencionado antes que este año para mí la gran noticia ha sido la incorporación de Rula al equipo y otra vez notamos que éramos 2 ahora somos 3 y somos mucho más que 3 Rula ha sumado mucho más que una persona porque también ha mejorado nuestra propia relación cómo funcionamos nosotros no solo es una cosa adicional pero multiplica también algunos aspectos de nosotros siempre cuando se trata de un equipo que funciona un equipo con propósito un equipo que tiene una buena comunicación no simplemente es añadir más personas vas a tener este efecto de 1 más 1 es mucho más que 2 tiene que ser la persona correcta que encaja que tiene ganas que comparte el propósito y todo esto además que se trabaja la dinámica de equipo que no viene sola sino que hay que trabajarla de forma consciente para que esos resultados de catalizador funcionen este es para mí uno de los grandes aprendizajes el segundo a ver cómo explicarlo tiene que ver también con personas yo creo que el año pasado justo antes hemos hablado de la pandemia y personas interpretadas como somos nosotros tres en estos aspectos lo que tenemos la tendencia es encerrarnos hacer el cocooning yo me quedo en mi explica lo que es cocooning por favor que ayer nos dejaste locos y ya lo hemos abrazado un cocoon si no conoces la palabra en inglés es un capullo no un capullo español sino un capullo en América un capullo de flor efectivamente es donde donde está la comunidad y el cocooning se puso de moda hace yo creo que casi dos décadas salía como palabra de moda de la tendencia de personas que dicen en lugar de siempre salir afuera y salir de fiesta yo el sábado por la noche me quedo en mi sofá mirando la tela con un copito de vino y disfruto también y la mantita que es lo que es el cocooning efectivamente y esto yo creo que el cocooning es una cosa que viene de forma natural a las personas introvertidas y con la pandemia yo creo que para muchas personas introvertidas ha sido la excusa perfecta de vale pues ya no tengo la obligación de quedar con estas personas y me queda aquí más aislada pero al final somos humanos y los humanos somos seres sociales una persona sola pues al final necesitamos comer necesitamos dormir pero también necesitamos contacto social nos hace crecer incluso los introvertidos que los introvertidos también les gusta estar con otras personas como puedes ver ahora mismo aquí tienes tres introvertidos y estamos disfrutando de la compañía que tenemos deseando acabar el podcast para irnos cada uno a nuestro cuarto y no hablar más entre nosotros no no y yo creo que para mí este año después de la pandemia ha sido el año de forma consciente intentar yo tengo que cuidar estas relaciones no puedo desconectarme de todo hay personas aquí que me quieren y yo los quiero también y tengo que realmente trabajar estas relaciones esto para mí es un gran aprendizaje yo necesito estas personas yo necesito estar pendiente de ellos para que ellas también puedan estar pendientes de mí y esto me lleva directamente al tercer aprendizaje que es un poco de para una persona introvertida este puede ser un poco un poco más incómodo pero claro al final la vida para mí está justo la parte buena de la vida está fuera de la zona de confort por eso para mí la tercera aprendizaje es que hay que aprender a estar cómodos fuera de tu zona de confort hay que ser cómodo de salir de vez en cuando y hacer cosas que tal vez te dan un poco de aspecto como quedar en persona con unas personas que habitualmente ves por pantalla y hacer estos esfuerzos para hacer una cosa que es incómodo pero aquí aprendes más amplíes un poco tu zona de confort y enriqueces mucho la vida eso es muy importante y además a veces se malinterpreta eso como que hay que hacerlo a lo bruto como que hay que irse al extremo y es al contrario yo creo que esa conquista de la zona de confort se puede hacer poquitos a poquitos y sales un poquito y te vuelves a tu zona de confort yo miro esto como un baño de agua frío no hace falta saltar directamente simplemente poner un pie dentro o un dedo de un pie y ya es incómodo y así ya aprendes un poco y tal vez la siguiente vez vas un poco más allá y porque las zonas de confort van evolucionando en la vida al final una zona que te ha servido durante una época pues como contabas tú al principio Raúl ahora de repente ya no es esa zona hay que salir hay que explorar hay que encontrar en el camino no podemos encontrar peligros pero también desde luego está nuestro nuevo lugar que encontrar entonces me parece muy interesante y tú y yo en tu caso las dos mismas preguntas ¿qué beneficios te aporta revisar la retrospectiva y cómo te la planteas el proceso que sigues para realizarla cada año? pues ya le dejaré caer un poco para mí la importancia de la retrospectiva es un poco salir del día a día porque claro como todos tenemos muchas cosas para hacer tenemos rutinas rituales que es lo habitual y al final si no paras de vez en cuando y levantas la cabeza para ver ¿hacia dónde voy? al final vas haciendo vas haciendo vas haciendo y descubres un día que ya he pasado la mitad de mi vida y todavía pues voy haciendo he hecho exactamente lo que la gente me pidieron pero ¿y yo? ¿qué es lo que quiero yo? y para mí esta es la importancia de vez en cuando no hace falta hacerlo cada año también puedes hacerlo en el momento que a ti te gusta más y cada semana o cada mes o cada es igual o una vez cada cinco años es igual pero yo creo que hay mucho mucho valor en esto en pagar un momento de tu vida tomar un poco de distancia y mirar un poco desde fuera intento salir de tú mismo y mirar con un cámara desde fuera de cómo es mi vida claro y este es un ejercicio ¿y cómo hacerlo? pues ya he dejado a mí me ha gustado esta plantilla del G-Compass de hace años que lo estoy haciendo que simplemente son buenas preguntas y yo siempre digo que para tener buenas reflexiones para tener buenas ideas simplemente tienes que hacerte buenas preguntas y estas preguntas no tienes que inventarlas tú lo puedes copiar ya sabéis todos yo soy vago no tengo tiempo ni ganas de pensar en buenas preguntas voy capturando a veces encuentro buenas preguntas tengo una lista de buenas preguntas para hacerme pero en este caso el G-Compass ya tiene una serie de preguntas y si quieres si hay una pregunta que no te guste las altas no hay ningún problema pero es una plantilla que a mí me encanta y cada año yo creo que en este podcast explico lo mismo es que tiene mucho valor porque yo creo que es una reflexión guiada y yo creo que las instrucciones mismas te lo dicen lo importante es tu proceso de reflexión esto son solo excusas que te damos para que lo lances y es verdad que hay preguntas que te remueven te incomodan esto no lo había pensado nunca ese ratito en el que te pones a pensar en eso que no habías pensado nunca es un rato interesante de introspección y de iluminación a veces te da claves muy interesantes de tu vida y para volver a la pregunta que yo te hizo sobre el tema del año este año pasado el año pasado cuando hice todo el ejercicio me salí con una palabra que es equilibrio que es un poco lo que estaba buscando en este año y lo hice justo junto con mi mujer y hemos cogido la misma palabra juntos y en bastantes conversaciones nos hemos vuelto a este concepto pero no estamos buscando el equilibrio y sabiendo ya que la vida es un desequilibrio constante pero a veces yo al menos tengo la tendencia de entrar en un proyecto a top y apagar todo lo demás y justo en este año teniendo claro este concepto el tema de este año es buscar el equilibrio tal vez no tengo que entrar tanto en este proyecto y también dedicar un poco de tiempo a los otros proyectos o a las otras cosas que tengo pendientes es como un recordatorio como un mandarín que te puedes incluso esa parte interesante de compartirlo y de hacer una especie de compromiso público pues las personas que tienes cerca o incluso más público como aquí entre amigos en un momento determinado que los demás te puedan decir oye banderín estás saliéndote de lo que dijiste por lo menos que te sirva para que tú hagas un chequeo de ah vale efectivamente me estoy saliendo y sigo comprometido con lo que dije con lo cual o no mira es que lo del equilibrio lo dije en enero pero ahora quiero quiero desequilibrar es posible es posible obviamente puede cambiar porque obviamente nadie puede esperar prevé cómo va el año que hemos visto en el año 2000 tú has visto este año hay imprevistos pero y también es muy importante saber que que lo que cuenta no es la palabra en sí pero si no es tu interpretación de esta palabra que significa en mi caso la palabra equilibrio para mí cuál es mi interpretación que tal vez es diferente que el tuyo que bueno vale Kika te toca voy yo yo voy a empezar por el final voy a hablar primero de la parte de los beneficios como lo hago y el beneficio para mí es el momento de un gran regalo o sea el beneficio que me trae es la posibilidad una vez al año de algo que hago cada día cada semana y cada mes que es una pequeña retrospectiva que me ayuda a saber si vamos o seguimos por el buen camino tanto a nivel personal profesional pareja amigos y esa realidad me gusta sobre todo cuando la disfruto en fin de año porque me empiezo a colgar medallas que yo creo que es lo más importante hay que celebrar sí claro porque muchas veces nuestro cerebro tiende a recordarnos todo lo que no hemos hecho lo primero que aparece es ay yo es que me propuse dejar de hacer esto o me propuse que iba a terminar aquello tiende ahí y no nos damos cuenta de todo lo que sí que hemos conseguido esa mirada atrás para ser conscientes y celebrarlo tenemos que ayudar a nuestro cerebro a que cada día cada semana cada mes cada año disfrute de estos momentos en lugar de ser lo que no he es lo que he y eso para mí es beneficioso porque hace que comienzas el año más limpio es como si de repente yo siempre lo digo dejas el escritorio limpio por la noche después de haber trabajado para que el día siguiente cuando no hubo nada este como te gustaría encontrarlo en lugar de que estén papeles del día anterior están ahí todavía recopiéndote la cabeza entonces ya con lo que ibas a empezar y el proceso en mi caso varía un poco a mí me gusta dibujar pero esto no se puede hacer soy pésimo dibujante pero no son dos cosas que tengan que ir relacionadas porque a uno le gusta y luego que se le da bien pero se puede hacer con dibujos se puede hacer escribiendo y es escribir quién era Kike el 1 de enero de 2021 y quién es Kike el 1 de enero de 2021 lo mismo se puede hacer con un dibujo también es muy visual con imágenes o con fotos recotar revistas entonces esa potencia visual dices sigue siendo la misma persona pero que ha pasado en todo este camino y me da mucha potencia para entender cuáles han sido yo me intento fijar en los dos tres aspectos fundamentales porque ya en cuanto vas a más se diluye todo se diluye la potencia después dices es que este año me han pasado 15 cosas maravillosas seguro que sí pero ya empiezo también a priorizar pero si me pudiera quedar con tres cuáles serían sean buenas sean negativas pero son aprendizajes siempre de los que quiero sacar algo y con ellos lo que hago es cómo los voy a incorporar cómo los voy a mejorar o cómo van a estar dentro de mi día a día de 2022 cómo he llegado a ellos y cómo los voy a seguir manteniendo utilizando en mi 2022 eso me dice oye hay cosas que han sido muy potentes que te van a ayudar a 2022 aparte de que descubras otras cosas nuevas entonces preguntarme cuáles han sido esas tres cosas que han sido excepcionales tanto positivo como negativo desde la parte de ambas partes aprenden después cómo lo voy a incorporar a mi día a día y qué es lo que voy a hacer ver cómo confluyen con mi propósito es el proceso que yo utilizo me gusta muchísimo ese enfoque en lo positivo me recuerda aquel concepto del boli verde recordáis que tenemos tendencia que cuando corregimos un examen o cualquier cosa lo que hacemos es sacar el boli rojo para señalar todo lo que está mal en vez de señalar con el boli verde esto está guay esto está guay esto está guay y claro el impacto que genera en cualquiera incluso en uno mismo cuando señalas con el boli verde no tiene nada que ver y es una sensación de impulso de crecimiento de bienestar de nadar a favor de corriente que me parece muy chulo me pasaba el otro día yo suelo escribir diario y me estoy dando cuenta que tiendo a escribir en el diario las cosas que me han frustrado que me han no sé qué yo tengo que hacer un esfuerzo más consciente de destacar las cosas que han ido bien que me han gustado donde me he comportado porque si no parece que vengo aquí al muro de las lamentaciones a darme de cabezazos entonces me ha gustado muchísimo el enfoque de incentivar lo bueno y de soplar las brasas buenas porque es como que el fuego arde con más potencia recuerdo que hace poco Neil Gaiman contaba el escritor del cómic de Sandman o de Persepolis el escritor American Gods contaba una cosa muy interesante y era una metáfora acerca de una presa una presa en la que el agua va llegando y se va estancando el agua vieja es la primera que va a salir claro si tú en el momento que de repente abres la presa tienes que tener claro que el agua que va a salir primero es esa agua que ya lleva más tiempo por eso está más sucia y de repente dices claro si estas son las primeras ideas que me salen y son malas y son negativas y dices pues cierro otra vez cada vez que vayas abriendo esa presa seguirá saliendo ese mismo estilo de agua ¿qué sucede? que si tú como bien decías haces ese esfuerzo consciente Raúl y dejas que salga mucha parte del agua de esa presa que en un momento que salga esa agua nueva que acaba de caer de la montaña y que está cristalina limpia que viene lo que tú también eres una cosa es lo que lleva tiempo a un lado y otra cosa es lo que viene detrás que es lo más nuevo pero si no abrimos esa presa y dejamos que pase todo el agua esa agua nueva también se convertirá en agua estancada en un momento determinado me parece una idea muy potente que lo utilizaba para las ideas de creatividad y que podemos utilizarlo también en nuestro día a día y mis aprendizajes de este año son tres uno es el tema de la felicidad que ha sido el principal y es hacer un esfuerzo consciente en buscar la felicidad yo creo que la felicidad cada uno tenemos un concepto distinto completamente distinto pero todos sabemos que es aquello que nos provoca felicidad o más o menos dónde está esto es como si de repente estás en medio de la noche está amaneciendo y ves que al fondo en el oriental te empiezan los primeros rayos y dices por allí sale el sol si me voy hacia el otro lado por allí no sale el sol y según te acercas más pues lo puedes ver más claro puedes empezar a trabajarlo y ese camino de manera consciente hacia buscar felicidad en las cosas es el segundo más sencillas ha sido un año de quitar muchas cosas que no aportaban gran valor en mi vida ayer justo lo estábamos comentando el guardarte cosas para easy en algún momento en el futuro y entonces ahí ya no priorizas las cosas que de verdad dan valor hablamos ayer probablemente que nos guste tocar el L la batería el bajo la guitarra y si te gusta tocar todas esas cosas al final nunca te vas a poner a tocar ninguna y dices bueno pues de todos estos ¿cuál es el que más me gustaría la guitarra? pues venga vamos con la guitarra ese aprendizaje de dejar las cosas más sencillas que sean las que te rodean las personas que más quieres en lugar de tener mucho sino que sean densidad lo que hablamos que tengan que ver con tu propósito con la calidad con la calidad humana y ahí está por ejemplo la incorporación de Raúl Yerun y yo como bien decíamos ¿cuántos años llevamos juntos? cinco ¿y cuándo viene la crisis? no sé ¿la crisis de matrimonio? no sé todavía no me siento como como la otra que entra en la relación pues para para darle un nuevo dinamismo ¿no? sí antes de llegar la crisis de matrimonio pues nos cometimos en un trío claro claro esto es para complicarse ayer yo creo que de lo más interesante comentábamos al final nos llevamos tan bien porque ha habido un ejercicio consciente de hacer las cosas despacio centrándonos en lo que de verdad era esencial y eso ha hecho que en seis años cinco años Lleguín y yo jamás hayamos tenido no hayamos no significa que no tengamos menos días no significa que hay unos pilares que son sólidos que se mantienen y que te ayudan en los buenos y en los malos entonces eso es centrarte en las cosas que son de verdad importantes y efectivamente la llegada de Raúl la llegada buscada de manera consciente para ir hacia otro lugar que también os contaremos ahora soy un niño querido soy un niño querido entonces felicidad felicidad sencillez y eso tiene mucho que ver al final con el otra yo creo un término que repetimos yo personalmente mucho que eso es el propósito que a mí me permite ir por la vida con mayor tranquilidad y seguridad en lo que estamos haciendo y eso esta mañana recibía un correo de una multinacional con la que habíamos trabajado esta semana y en que habían terminado maravillados dice de lo que habéis transmitido de cómo lo habéis contado de los aprendizajes que se ha llevado la gente y yo creo que eso está en el propósito de Kenzo y en el propósito de cada uno de nosotros que la gente cuando asisten a nuestros talleres a las sesiones de coaching se vayan maravillados encantados o cuando tú estás escuchando ahora mismo este podcast que digas es un buen rato por las razones que tú quieras oye pues porque te gusta salir a caminar y nosotros estamos aquí y somos amables o porque estás pensando en tu tipo de trabajo y dices cómo puedo aplicar yo algo de lo que están contando estos chicos en mi día a día o simplemente porque te hacemos compañía yo creo que está ahí la esencia de lo que transmitimos nosotros tres en Kenzo y yo creo que es eso felicidad sencillez propósito parece que es una cosa fácil pero a mí me ha llevado 42 años de vida llegar a un año en el que no ha habido relativamente nada excepcional pero probablemente ha sido de los años más felices de mi vida entonces es un grandísimo aprendizaje muy bien esto ha sido nueve píldoras en uno vaya año vaya año si que sumamos eso que como uno más uno no son dos y no son más y no sé qué al final un montón de aprendizajes condensados vamos a la práctica otra vez como siempre nos gusta que sea algo aplicable él es el uno de enero seguramente muchos de vosotros habéis hecho buenos propósitos una pregunta antes de empezar tú que eres un experto en esto ¿por qué nos decimos que el uno de enero nos vamos a marcar los propósitos de año nuevo? ¿por qué pensamos que justo ahora vamos a cambiar? y sobre todo con esta mea esta que es la que más me importa y por qué justo además no cambiamos no cambiamos por muchas razones primero el uno de enero es el peor día para empezarlo porque es bastante probable que no es hoy que has tenido esta idea de voy a perder peso hoy voy a cuidar mi salud esto ya has pensado antes ¿y qué es lo primero que has pensado quiero perder peso quiero mejorar mi salud pero ahora no has empezado ya con excusas ¿no? y este para mí es un aspecto pero este ya no podemos cambiar ya estamos en un de enero ya estamos aquí y por tanto si todavía tienes estas ganas de hacerlo primero una pequeña estadística que yo creo que ya he comprendido algunas veces en 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 el podcast de todas las personas que que se plantean hacer buenos propósitos primero el 75% no empieza ¿no? por tanto el único el primer primer paso de acción es hey comprometete este año sí o sí vas a empezar no digo terminar ¿no? este es el segundo hablamos de terminar de las personas que de ese 25% que comiencen el 8% es lo que consigue su resultado por tanto fallamos pero mucho mucho no solo si calculas un poco ¿no? me sé de una que está haciendo en casa cuentas para ver qué estamos haciendo en la fórmula el 25% del 8% es un 2% 2% de las personas que se plantean se plantean los buenos propósitos sí he calculado antes te hemos dado unos segundos aquí para que lo pienses y hay varios problemas aquí el primer problema es efectivamente porque empezamos con excusas por tanto si estás escuchando esta hora y tenías esta idea pues deja de dar excusas hoy va a ser el día no vas a esperar hasta mañana hoy mismo vamos a empezar o sea que lo del lunes empiezo tampoco funciona no 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 ya ya este es el 1% y para eso lo que vamos a hacer es volver a retomar los retos mensuales de Kenzo ¿por qué? ¿por qué? pues porque nos lo habéis pedido dentro de varias de las líneas estratégicas que ahora os comentaremos que hemos hecho en Kenzo vamos a dejar de lado algunas para centrarnos y jugar en otras que os han gustado mucho por ejemplo el tema de los retos entonces este primer reto vas a tener el enlace en las notas para que te puedas descargar tu plan de acción es decir te vamos a llevar hasta el paso ya último en el que ya lo tienes que dar tú ya no te podemos levantar de la silla ya no podemos ir directamente Raúl a tu casa si quieres si nos contratas para eso sí pero si no solo con el podcast no vale entonces el reto ¿cuánto va a durar? 28 días ya sabéis que 28 días que lo dice siempre 8 días cambiamos esto pero ojo el reto va a ser no que consigamos nuestro propósito de año nuevo sino que lo pongamos en marcha durante estos primeros 28 días nos quedemos esos primeros pasos que nos ayuden luego durante el año a terminar el camino aquí tal vez discrepo un poco venga yo creo que sí que es posible yo creo que un año es mucho tiempo vale es mucho tiempo y una de las razones porque fallan tantos buenos propósitos para todo el año es que pensabas vale pues yo tengo que perder 10 kilos el 31 de diciembre de este año como es muy lejos no me motiva demasiado y esto hemos visto también en la entrevista que hemos publicado hace poco con Beatriz Crespo que pensar en grande no motive necesitas algo más pequeño por lo tanto vas a hacer buenos propósitos pero no para el año vas a hacer un buen propósito para estos 28 días y lo vas a conseguir parece una excelente idea este es lo que lo vamos a hacer un poco más pequeño esta es para mí la parte más importante no hace falta perder 10 kilos en un año o 25 kilos en un año no no vamos a perder un kilo medio dos kilos este mes y lo vamos a conseguir y después ya puedes continuar con otro reto o que si quieres mejorar la salud pues vas a un día a la semana al gimnasio aún más pequeño mirando fijamente a Raúl no sé por qué no tengo tal verdad me mira me parece me parece entonces ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir? y sobre todo ¿cómo pueden descargarse también? la acción cualquiera de los siguientes y era comprometer ya conocéis el chiste la diferencia entre implicarse y comprometerse es el de los huevos fritos de desayuno con bacon para hacer huevos fritos con bacon la gallina se implica y el cerdo se compromete así que tú decides si te implicas y dices esto que bonito es como me gustaría o te comprometes y dices voy a hacerlo esto lo podemos actualizar a las migas al pastor que te has desayunado esta mañana aquí que donde también había una gallina y había también un poquito de cerdo vale primero efectivamente compromiso ¿qué necesitas para compromiso? un propósito un para qué siempre es el primer paso ¿para qué quieres perder peso? ¿para qué quieres mejorar tu salud? y mira dentro de tú porque porque me dice mi pareja no vale porque no es suficiente bueno depende de la pareja también te lo digo pero tiene que salir de dentro y tienes que hacer lo tuyo y aquí hay un punto que yo creo que es muy interesante y es tener claro cuál es la expectativa es decir no te pongas 28 días al propósito que sea a lo que te hayas marcado si de verdad no te compensa y para eso lo que puedes hacer es volvemos al ejemplo que estamos hablando de perder peso imagínate que te vas al 1 de febrero de 2021 has perdido peso pero lo que tienes que hacer es mirar hacia atrás te ha merecido la pena si has tenido que hacer dieta te ha merecido la pena si has tenido que salir a hacer ejercicio te ha merecido la pena vas a luego continuar porque esto es muy importante tener clara la expectativa antes de como muy bien por un lado propósito y por otro ya visualizarte habiéndolo conseguido sí y esa parte que tiene que ver más con comprometerse con el proceso más que con el resultado porque a veces el resultado no depende de ti tiene un decalaje mayor o lo que sea y no está bajo tu control pero si está bajo tu control voy a cenar sin carne durante los próximos 28 días o voy a ayunar intermitentemente durante los próximos eso sí está claramente bajo tu control y es con lo que nos podemos comprometer probablemente pierdas peso porque hay cierta correlación pero no estás seguro de que el resultado se vaya a conseguir pero el proceso sí que está bajo tu mano yo creo que aquí también vuelvo a la entrevista que dice que deja muy claro una cosa es que intenta también disfrutar el proceso claro si tú para perder el peso tú te visualizas comiendo una lechuga todos los días y no te gusta la lechuga pues sí con mucha autodisciplina puedes mantenerlo durante 28 días pero a partir de entonces vuelvo muy rápidamente al anterior porque estás haciendo pero si tú buscas platos saludables que te gustan como es la adherencia a cualquier cambio de comportamiento va a ser infinitamente mayor si lo disfrutamos que si es a base de fuerza de voluntad porque la fuerza de voluntad ya hemos hablado más veces tiene las patas muy cortitas y rápidamente se muere lo mismo con mejorar la salud si no te gusta ir al gimnasio o correr o lo que sea busca una actividad física que disfrutes caminar en la montaña o caminar con un amigo o amiga para hablar un rato ojalá bailar o bailar lo que quieras busca estas cosas para disfrutar del proceso porque el proceso al final es lo que te queda es un poco la diferencia entre enfocarte demasiado en el objetivo si te enfocas mucho en el objetivo estás casi siempre fallando mientras estás trabajando viajando hacia este objetivo todavía no estás todavía no estás y estás fallando hasta que llegue un día y es un momento porque en este momento ya has cumplido y entonces ya ha pasado es un momento que disfrutes que sí que hay que celebrarlo pero ten en cuenta que imagínate que estás subiendo una montaña y mires hacia arriba que quieres llegar al sim y miras y cada cinco minutos mires y dices todavía no estoy todavía no estoy todavía no estoy que era lejos y es otra vez aquí volvemos al fijarnos en los aspectos negativos mientras es mucho más fácil de fijarte en los puertos positivos si había avanzado mira hacia atrás había avanzado en esta montaña cien metros más y subido tantos metros y disfrutar este proceso y entonces al final si continúas avanzando si disfrutas del proceso al final vas a vas a llegar al sim y más allá recopilamos recopilamos entonces tener un propósito claro preguntarnos para qué la expectativa es decir ponernos en el momento que lo hayamos conseguido y ver si nos ha merecido la pena mirando hacia atrás y también luego mirando hacia adelante para ver si vamos a continuar disfrutar del camino a pequeños pasos es decir que esto es importante ninguno piensa en este hobby que tú haces como nadie tricotar tocar la guitarra dibujar escribir estoy convencido que cuando tú comenzaste a hacerlo los garabatos que hacías comparado con las obras de arte que haces ahora a que no te auto exigías yo creo que aquí es lo mismo ¿verdad? sí, sí y después pensar en pequeño ya hemos pensado en la grande pensar en bueno en medio grande pensar aquí en el 1 de febrero de cómo estás pequeño en pequeño nos complicamos mucho la vida queremos mucho pero al final si queremos mucho fallamos mucho y la idea es que haces tu rutina ridículamente pequeño tan pequeño que no puedes fallar que es imposible aunque estás cansado aunque no tienes tiempo vas a cumplir porque es tan pequeño ¿no? si para hacer una dieta pues el que sería ridículamente pequeño para hacer una dieta pues simplemente si vas al supermercado no comprar algunos productos que es muy fácil que es un momento todos podemos hacerlo y este te ayuda en el resto de tu día ¿qué sería algo ridículamente pequeño para mejorar la salud? bajar las escaleras como nos dijo Beatriz bajarlas no subirlas bajarlas bajarlas y por aquí empiezas bueno una pregunta tú que eres ya un dibujante de éxito vamos a decirlo las cosas como son para una persona que por ejemplo quiera ponerse a dibujar que podría ser ese pequeño paso para salir también hay un libro que me gusta mucho que es Drawing on the Right Side of the Brain que lo ¿puede traducir? perdón dibujando con el lado derecho del cerebro ¿vale? la tesis es que estamos habituados a que nos enseñan a dibujar pues siguiendo unos patrones y hay que medir y hay que no sé qué entonces como que es perspectiva claro entonces como que la barrera de entrada es muy alta y esto lo que sin embargo te dice es que tienes que aprender a dibujar lo que ves y de una manera muy libre y se trata de ir entrenando el ojo entonces tiene una serie de ejercicios muy sencillos y muy llamativos por ejemplo intenta replicar este dibujo dándole la vuelta al dibujo original entonces como que pierdes la perspectiva de lo que estás dibujando y lo único que ves son líneas y formas y es un ejercicio súper sencillo que dice intenta hacerlo lo mejor que puedas no te preocupes del resultado o hacer una simetría estas simetrías que parecen una cara pero si lo ves desde fuera parecen una copa y oye pues dibuja a un lado y luego intenta replicar simétricamente eso claro ya no estás intentando hacer un retrato de tu hija que obviamente eso tiene un nivel de dificultad muy elevado que el primer paso es muy no estás haciendo garabatos o intenta hacer un dibujo sin levantar la punta del lápiz del papel entonces dibuja lo que quieras pero sin levantar son pequeños dibujos que van entrenando tu coordinación oculo manual que luego todo eso son micro habilidades que acaban derivando en el dibujo pero el primer paso es tan sencillo y tan divertido que no genera ese rechazo entonces los ejercicios que propone este método este libro son en ese sentido muy asequibles y te van metiendo poquito a poco en el camino incrementando la dificultad pero claro vas construyendo sobre lo que ya has ido construyendo previamente Jerún y tú a una persona que por ejemplo su propósito sea ser un poco más productiva en este año cuál es un paso pequeño sencillo y que le haga feliz antes de esto hay otro ejemplo que me gustaría añadir a lo de dibujar yo sigo una persona que se llama Patrick Rohn que hace un año que también quería mejorar su capacidad de dibujar y su micro acción su pequeño rutina era para la mañana cuando estaba tomando su café cada día dibujaba su taza de café y como dice el mismo objeto cada día pues en 28 días podrían ver prácticamente cómo iba mejorando su estilo que es el mismo objeto el mismo dibujo pero cada día un poco mejor y así es una pequeña forma para empezar con esto si además no requieres sacar bártulos no sé qué es el poquito desayuno ni siquiera es más tiempo me debe ver Instagram pues haces un dibujito usas un dibujito y obviamente primero si mires un poco el proceso es curioso porque primero enfocas un poco más la parte técnica después empiezas a hacer más dibujos más creativos porque claro al final hacer exactamente el mismo dibujo cada día burra o vas apreciando detalles que el primer día no veía la sombra la curvatura no sé qué ahora para ser más productivo el primer paso yo creo que tiene mucho ver con esto porque no haces una pequeña pregunta de retrospectiva al final del día o al inicio del día como como he hecho ayer y detectar una pequeña cosa que vas a hacer diferente hoy perfecto son cosas sencillas ya veis que en cualquier aspecto que nos marquemos podemos encontrarlas que las vamos a disfrutar que son tan ridículamente sencillas que sería absurdo no hacerlas 30 segundos para dibujar una taza de café o para para preguntarte hey qué voy a hacer diferente mañana 30 segundos todos tenemos aunque estamos súper cansados aunque tenemos el día topa 30 segundos si encuentras 30 segundos para abrir el instagram también tenemos 30 segundos para hacer esto fenomenal fenomenal y entonces a partir de ahí cómo continuamos Erun vale no sé si te has dado cuenta pero estamos revisando en secreto un modelo que nosotros tenemos que se llama modelo retos que ya dejamos también un enlace a un episodio entero que explicamos todo esto ya tenemos el R de resultado la IR expectativa es la T de táctica porque ya tenemos microacción nos quedan dos letras que son O y S que para mí son súper importantes que es la de obstáculos y soluciones y el enfoque siempre está en soluciones positivo los obstáculos solo identificamos para después poder tener la solución ya vale pues estoy haciendo dieta y si un día me entran unas ganas enormes de comer chocolate que voy a hacer cuál es mi plan B en este caso que yo creo que eso es fenomenal Gerun porque muchas veces fallamos pues justo por lo que decíamos al principio es que es un ADN como voy a empezar hoy ya lo dejamos para más ya tenemos el primer obstáculo y es que tenlo en cuenta tu cerebro va a intentar por todos los medios que sigas haciendo lo mismo que habías estado haciendo anteriormente a tu cerebro no le va a gustar cambiar cocooning cocooning por eso es tan importante que tú le ayudes a salir poquito a poco para que casi ni lo note y que luego se vuelva en tu aliado pero para eso un cambio radical por eso buscamos ese poco a poco pero ya lo aseguro que lo has intentado otras veces y como bien decía Gerun esos potenciales obstáculos algunos de ellos ya los conoces salir a correr sabes que te puedes lesionar no te apetezca que un día haga lluvia hace mucho frío aquí en Sigüenza nos queremos decir el frío que hace estamos como pajaritos pero es un entorno maravilloso para cada uno de esos aspectos ya podemos buscar una solución para el día que llueva pues a lo mejor me quedo haciendo ejercicios de alta intensidad en calza para el día que no me apetezca oye pues a lo mejor salgo a correr y llamo a mis compañeros o para el día que esté lesionado tengo preparada ya una tabla o identificado una persona que es la con la que voy a trabajar un fisioterapeuta una fisioterapeuta que me pueda ayudar en el día a día entonces potenciales obstáculos ya le estamos dando a nuestro cerebro las potenciales soluciones para que no se queden porque si no tienes estas soluciones lo más probable es que al primer obstáculo aunque más previsible que sea tu cerebro hoy no puedo no tengo instrucciones para esto hoy no puedo y lo vas dejando y claro especialmente en momentos que ya estás cansado que ya no te encuentras bien siempre buscamos la vía más fácil y claro en este caso si ya tienes un plan B ya tienes tus soluciones preparadas la vía más fácil es hacer esta otra cosa porque ya tienes pensado ya tienes tu cerebro ya tienes instrucciones habrás diseñado tu entorno para que eso sea lo más sencillo habrás hecho fácil la solución que quieres imponer y difícil la que no quieres que suceda en fin todo un sistema de cambio de comportamiento que tenemos que aplicar a nuestro propósito y vamos a añadirle una pequeña ayudita que estás muy buena y es cógete un calendario de enero de 2022 y vete marcando todos los días que hayas cumplido esa pequeña ya lo dejemos en plan de acción también este calendario si no tienes ninguno no te podemos hacer la vida más fácil por favor queremos eliminar todos los obstáculos y esa es la idea que tú vayas marcando y así tengas un compromiso como decíamos antes visual también y otra forma que tú puedes ayudarte para conseguirlo día a día es por las mañanas cuando te levantes lo primero escribe en un post-it en una hojita en tu diario donde tú quieras a lo que te comprometes hoy para cumplir este propósito y tenlo visible ¿por qué? porque tu cerebro cuando vea que está ahí y que está permanente y que tú te has comprometido va a convertirse en tu aliado y te va a ayudar a dar esos pasos para hacerlo posible tenlo visible también por los demás no hay nada que motives más que tienes dos hijos pequeños que están a casa y saben que tu papá o mamá está jugando un juego de no romper la cadena y te motive todavía más de no fallar porque tú sabes el día que me fallo mis hijos van a decir me van a sacar en el calendario hoy no has puesto la crucecita de la cadena has roto la cadena y la presión externa es fundamental oye tenemos ahí este primer reto del 2022 que no va a ser el único porque uno de los propósitos que tenemos nosotros con el podcast o con el proyecto de Kenzo para los próximos meses es esto es recuperar esa visión de los retos primero como una forma de incentivar el cambio y la aplicación práctica de lo que hacemos y como una forma también de interactuar más contigo que nos está escuchando con vosotros es una de las líneas que tenemos marcadas y que nos parece importante porque no nos gusta esa sensación de productor de contenido consumidor de contenido sino es más una cuestión de estamos juntos en esto y es un tipo de contenidos que queremos introducir ¿qué más cosas nos hemos planteado para este año? sí yo creo que siguiendo el hilo de lo que decía Raúl una de las cosas más curiosas que nos pasaba es que la gente piensa que nosotros nos dedicamos al podcast y en verdad parece que sí pero es un medio para llegar a vosotros nosotros lo que hacemos es trabajar con empresas multinacionales muy grandes desde Iberdrola Repsol a empresas más pequeñitas familiares de todos los tamaños con los que trabajamos procesos proyectos talleres que tienen que ver desde la efectividad la comunicación procesos de aprendizaje trabajo en equipo los off-site y entonces queremos que lo sepáis también como nos ganamos la vida más allá de esto del podcast que era un poco puntual nuestros procesos de coaching a nivel individual que es cierto que muchos oyentes estáis con nosotros y es una cosa que nos encanta saber que os está ayudando y bueno el feedback lo estábamos ayer compartiendo entre nosotros yo creo que no podía ser más maravilloso y os lo agradecemos que confiéis en nosotros para vuestros procesos a nivel individual de hipos y de empresa y que esto no es algo que de repente nos vayamos a convertir en una teletienda nuestro objetivo sigue siendo compartir ideas y conocimiento pero sí que probablemente haremos mención a estas cosas de una manera más regular y de una manera más habitual de hecho si habéis prestado atención aquí que en algún momento ya él vino con la lección bien aprendida pero hacíamos la reflexión de que a veces parece que nos da vergüenza decir que hacemos esto y no debería porque creo que lo que hacemos y lo que aportamos y cómo lo aportamos es que tiene mucho valor y el otro día lo reflexionábamos cuando decíamos oye viendo lo que hay por ahí y gente que hace las cosas en fin más regularmente y no tiene ninguna vergüenza en salir al mundo y nosotros que hacemos las cosas razonablemente bien y siempre con margen de mejora pero oye con un contenido sólido con unas habilidades sólidas y con y con un delivery o con una con una entrega también sólida y parece que nos da vergüenza y digo chicos pues tenemos que sobre todo porque nuestro objetivo es seguir haciendo esto durante mucho tiempo y que nos permita compartirlo no solo por el bien del mundo y el tuyo que nos está escuchando sino también por el nuestro propio que nos permita seguir haciendo esto en vez de hacer otras cosas menos satisfactorias para nosotras para nosotros y que aportan menos valor al mundo entonces eso es algo que que dejaremos caer y y digo no nos vamos a convertir en la teletienda pero oye de vez en cuando tenlo en cuenta y ya sabes si si quiere contar con nosotros no será difícil encontrarnos pero hazlo como el equipo es que estaba intentando acordarme de cómo era pero ya el Alzheimer me va con algún problema quizás pueda contratarlo si yo creo que esto tiene que ver con nuestro propósito nosotros como Kenzo queremos ayudar a la máxima cantidad posible de profesionales y organizaciones a vivir la efectividad para ser más feliz este es nuestro objetivo y hay diferentes formas de hacerlo diferentes canales que utilizamos para dar un poco sentido a este propósito uno de estos es este podcast con que estamos ayudando a muchas personas casi 100.000 personas ojo muchas muchas y hay personas que escuchen cada vez y apliquen las cosas que explicamos y aprenden de esto pero no sinceramente yo también escucho muchos podcasts pero no es la mejor forma de aprender una nueva habilidad o lo que sea a veces hace falta que alguien te coja por la mano y diga déjame ver cómo te organizas esto es una cosa que podemos hacer que hay diferentes formas de ayudar a las personas que sean más eficaces y claro hay una yo creo que hay una forma que te encaja en ti por tanto ofrecemos diferentes maneras de ayudar a las personas con diferentes precios también y que cada uno pueda elegir cuál le encaja mejor si tú dices yo simplemente con los podcasts ya me estoy bien nosotros la mara felices no puedes hacer ningún favor más grande que ser oyente de este podcast pero sí tal vez no sabías que tal vez necesitas un servicio que va un poco más allá que tenemos que y para esto también tenemos servicios sí yo creo que estaríamos de acuerdo los tres que si fuéramos ricos de cuna o ricos de lotería estaríamos encantados de hacer todo esto como misión altruista para el mundo lo disfrutamos y pero no siendo así aunque parezca que este castillo sea nuestro no lo es no lo es no son las oficinas de Kenzo pues bueno pero yo creo que ya os hemos contado un poco hacia dónde va parte de la estrategia de 2022 de Kenzo que es seguir teniendo la posibilidad de pase lo que pase tener el podcast como punto de acceso cada semana vamos a seguir comprometidos con un episodio cada jueves a las ocho de la mañana trayendo a aquellas personas que para vosotros pues puedan ser referentes de aprendizaje las píldoras muy bien decía Raúl está todavía mucho más interactivo con alguna sorpresa que va a venir más va a venir más sí y esa parte también de hacerlo cercano de hacerlo demostrarnos más a través de lo que contamos de las historias que contamos incluso poner más de nosotros en los contenidos que hacemos vamos a sacar la patita o sea portaos bien con nosotros por favor vulnerabilidad a tope que yo creo que es una forma también de incrementar esa relación que tenemos contigo que nos estás escuchando y que hace que nos escuches a nosotros en vez de a otros que te podrían contar lo mismo pero que tiene gracia que te lo contemos nosotros entonces meteremos más historias personales meteremos más historias concretas meteremos más chascarrillos ahí yo soy el maestro el que se encarga de hacer los chistes lo siento pues tampoco son muy buenos pero en fin es lo que hay y ese también es otro de los rasgos que queremos incentivar así que como compromiso público si ves que nos vamos mucho a las nubes nos puedes tirar de oye chicos que fue de aquello de hacerlo más concreto porque es una cosa que queremos hacer hablando de acción perdón planes de acción para cada episodio para que de cada episodio como decíamos tú puedas ponerlo en práctica que no sea solo al turrón al turrón vamos a comprometernos en que cada píldora o cada reto tenga su propio plan de acción que tú puedas llevar a cabo aquellos que te resulten aquellos que te resulten interesantes porque de las entidades pues ya tienes el aprendizaje el cuestionario resumen y yerún bueno hablando de esto vamos a la acción a hacer el modelo accionable y yo creo que la primera acción que vamos a pedir de vosotros primero el compromiso compromiso de hey estos buenos propósitos vamos a hacerlo y vamos a empezar hoy hoy con un pequeño propósito para este 28 días hazlo más pequeño y ¿por qué no publiques directamente en tus redes sociales o lo que sea cuál va a ser tu tu compromiso tu tu objetivo para este reto ¿no? cuál va a ser el propósito el buen propósito que vas a hacer y pon el hashtag reto quenso y así nosotros o nos mencionas a cualquiera de nosotros raego arroba raego yo en twitter o instagram arroba enrique gonzalo y arroba llegun sangas que es lo más complicado por tanto mejor arroba vikenso y con eso vamos a recopilar todos te lo podéis dejar en la plataforma desde la que nos escuchas en youtube en la propia página de quenso donde tú quieras en tu propio blog pero que haya un compromiso que desde hoy lo tengas escrito o que nos mandes una foto si es que nos puedes escribir estamos ahí info arroba quenso punto es y nosotros nos vamos a encargar de seguirte de ayudarte de empujarte a que puedas conseguir y de utilizarte para nuestro próximo episodio como caso de éxito como caso de éxito siempre bolígrafo verde para reforzar lo positivo de como la gente pasó de ser solo el 2% a ser el 80% por lo menos así es vale yo creo que ya vamos terminando sí y como siempre sacamos un nuevo aprendizaje y este aprendizaje lo he tenido que sacar de internet pero en 1972 un comando compuesto por tres de los mejores hombres de la efectividad personal fueron encarcelados por un delito que no habían cometido no tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos hoy buscados todavía por el gobierno sobreviven como formadores de fortuna si tiene usted un problema y se los encuentra quizá pueda contratarlos adentro de muy pronto y si no sabías que era esto eres demasiado joven búscalo eres muy joven os queremos feliz año 2022 chao pero no hay